5.9 también, y el audio bastante fuerte, Charlie Eco 0, Yankee, Juliet, India Charlie Eco 0, Yankee, Juliet, India Tomaste Iván, adelante Iván Ya ok, QSL Cristian, QSL, ahí al colega Ricardo con las buenas noches Charlie Eco 0, Yankee, Juliet, India Barra 2, bien copiado Ricardo, bien copiado por acá por el sector de Longaví Yo estoy en una zona rural, en el campo, a unos 85 kilómetros al norte de Parral aproximadamente De vacaciones por acá, bien copiado Ricardo, si gusta ir a vuelta de cambio Nos comenta por qué sectores te encuentras Y aprovecho yo de hacerte una filmación acá, a tu transmisión Para que la puedas ver más adelante ahí en YouTube QSL, Ricardo, el cambio es tuyo Hola, con el permiso de Cristian ahí, Iván me parece, Iván me parece Salir con 3, Whisky, Alfa, QSL, barra 4 Sí, fuerte y claro, fuerte y claro también Llegando por acá, este es Catapilco Entonces, en la quinta región Cerca de Zapallar, Maytencillo Estoy a 10 minutos de Zapallar y de Maytencillo, lugar de playa Ya, una noche muy estrellada, muy bonito por acá Y parece que las condiciones están muy buenas Están muy buenas porque hace poco prendí equipo Y estaba probando para ver cómo estaba saliendo esta cosa Y al parecer muy bien, Iván Salir con 3, Whisky, Alfa, QSL, barra 4 0, YAN, YAN, India, barra 2, ¿cuál es?